Partido que abría la séptima jornada de la Liga 1-2-3 en el Carlos Belmonte. Se enfrentaban Albacete y Zaragoza. Se iba a adelantar el equipo de Luis Miguel Ramis en el minuto 3. Con el gol de Reymann, hay. La jugada de tiralíneas del conjunto manchego. Aquí, disparo de la Sure. Nueva oportunidad para el Albacete con este disparo desde la frontal de Álvaro Tejero. La manopla de Cristian Álvarez. En este saque de esquina iba a llegar el segundo. Prolongación en el primer palo de Acuña. Y Diego Verdasca se introducía al balón en su propia portería. Aquí lo veremos mejor. No llega a tocar Reymannay. Pese a atribuirse la autoridad del gol. Aquí un posible penalti sobre Álvaro Vázquez. Que el colegiado Daniel Trujillo Suárez no iba a señalar. El Zaragoza aquí va a recortar distancias en esta jugada. Pase de la muerte de Zapater. La ha empujado al fondo de la red Marwalt para marcar su primer tanto de la temporada en esta Liga 1-2-3. Posición correcta de Zapater. Pase y el gol de Marwalt. Iba a empatar el equipo de Manoli Diáquez con este gol de Álvaro Vázquez. La reacción del conjunto baño en la segunda parte en el Carlos Belmonte. Para llevarse un buen punto ante un Albacete que sigue invicto en esta Liga 1-2-3. Y que se hubiese podido llevar los tres puntos con este remate de Alfredo Ortuña. En el Carlos Belmonte, Albacete 2-2. Zaragoza 2.